de la atracción día 14 medita en alfa para manifestar lo que deseas debes utilizar la meditación con la meditación consigues un estado real de relajación profunda donde no hay ni tiempo ni espacio cuando notes que tu mente y tu cuerpo están totalmente relajados entonces sabrás que has conseguido entrar en el estado alfa el estado beta es el estado de vigilia donde las ondas cerebrales son más frecuentes en este estado estás totalmente despierto es imposible manifestar y reprogramar tu mente en esa frecuencia cerebral necesitas bajarla a 7 a 14 hertz estado alfa para que funcione este es el gran secreto de la ley de atracción cuando hayas conseguido entrar en alfa entonces puedes seguir con la visualización para atraer lo que deseas manteniendo siempre este estado de relajación de estar reprogramando neuronalmente respira hondo tomando conciencia del aire que inspiras y que expiras en cada ciclo durante un minuto luego empieza a relajar el cuerpo desde la cabeza a los pies y relaja también la mente pensando en un sitio ideal en el que te aporte paz y tranquilidad durante unos minutos